Es tan duro para mí A mi casa vuelve Después de estar contigo Conociendo mi destino Que me espera mi mujer Es tan duro para mí Tenerle que decir Que es a ti a quien yo amo Que es a ti a quien yo extraño Y contigo he de partir Como le digo a mi mujer Que no la quiero más Que otro ocupa sufrir Que sin vivir no puedo Como el hijo Que ya no la quiero más Que es sin mí Vivir Vivir Cómo le digo a mi mujer que ya no la quiero más Que otra mujer va sin lugar, que sin ti vivir no puedo Cómo le digo que ya no la quiero más Que sin ti Y vivir no puedo Cómo le digo a mi mujer que ya no la quiero más Cómo le digo a mi mujer que ya no la quiero más Cómo le digo a mi mujer que ya no la quiero más